Nos quedamos pendientes en el bloque anterior y queríamos comentar sobre cuáles son estos síntomas de la enfermedad del EPOC. Adela, ¿qué podríamos decirle a nuestros televidentes y radioescuchas? ¿Cómo puedo saber si yo tengo EPOC? ¿Qué síntomas comienzo a presentar? Muy bien, justamente esta enfermedad es una enfermedad respiratoria y sus síntomas importantes son tres, podríamos decir. La tos, pero es una tos de largo tiempo, una tos que a veces puede ser seca o puede tener espectoración, que ese es el segundo síntoma. El aumento de las secreciones del pulmón, flema abundante. Y la tercera, que es la falta de aire, el cansancio. Esos pacientes que progresivamente van cansándose de caminar, caminaban mucho al principio, pero luego van limitando su tiempo de ejercicio y se cansan mucho. La tos, muchos pacientes no la reconocen porque muchos son fumadores, entonces ellos piensan que es la tos característica del cigarrillo y no la toman muy en cuenta y eso dificulta el diagnóstico de inicio. Claro, porque seguramente no acuden al médico, no acuden al especialista y creo que es muy común, ahora pues que estamos con estos procesos respiratorios, porque el paciente tenga tos, espectoración y muchas veces cansancio. Y el cansancio le pueden atribuir tal vez a otra cosa, ¿no? Que estoy anémico, estoy en falta de vitaminas, no he comido. Exactamente, entonces le atribuyen a la edad. A la edad. A la edad. Los pacientes muchas veces llegan ya cansados, con mucho tiempo de tos, plema y cansancio, pero lo han atribuido a la edad o al cigarrillo. Claro, son características como típicas de esta enfermedad. Yo quisiera comentar algo. Sí, claro, por supuesto. Respecto a la tos es sumamente importante, a mí me parece que hay que recalcar en eso. La persona que empieza a fumar después de estar algunos años fumando, empieza a tener, la tos es matutina. El paciente se despierta, empieza a toser, tose, elimina la secreción que se acumula durante la noche, que de hecho se llama limpieza pulmonar, y luego el resto del día no tose para nada. Y entonces esa persona definitivamente cuando va al médico no lo menciona. Me tocó un caso, un paciente que vino para una evaluación prequirúrgica pulmonar por una cirugía bariátrica. Un señor, por lo tanto obeso, que iba a hacer esa cirugía de reducción de estómago para bajar de peso. Cuando le pregunto los antecedentes me dice que él no tiene absolutamente nada. Un paciente relativamente joven, 47 años, una personalidad imponente, así es que él no tenía ningún síntoma. Cuando empiezo a preguntarle, fumaba, hay un índice que es muy importante para nosotros los médicos, que se llama el índice paquete año, que determina la cantidad de más o menos de cigarrillo que el paciente ha consumido durante su vida, y eso es importante para cuando uno evalúa al paciente. Y él tenía un índice muy alto. 20 es alto y este paciente tenía 150, para tener una idea. Y fumando todavía. Cuando le pregunto por los síntomas, él me dice, no, yo no tengo nada. Pero cuando uno, ahí es la curiosidad del médico que preguntar específicamente, en la mañana cuando usted se despierta, tose y bota flema. Bueno, sí, pero eso es normal, eso es de todas las personas que fuman. Palabras textuales del paciente. Cuando se le hace el siguiente estudio, que ya hablaremos del diagnóstico, resulta que el paciente sí tenía obstrucción. Como dijo la doctora, la característica de la enfermedad es las vías aéreas obstruidas, y por eso es la tos, se demostró la obstrucción, de tal manera que ese paciente que entró por una evaluación aparentemente normal, salió con un diagnóstico de POC. Y a eso es a lo que tenemos que tratar de llegar. Hacer campaña para que esta enfermedad se diagnostique más temprano. Por no hacer campaña, por no tomar en cuenta esto, las cifras de muerte por esta enfermedad van subiendo, sobre todo en países como los nuestros. Eso, acabo de ver un estudio, donde en países, en vías de desarrollo, de quinto lugar subió a cuarto puesto esta enfermedad como causa de muerte. Es el 27% de las muertes de todas las enfermedades que causa el celular. Imagínese qué impresionante esa estadística que nos está comentando, pues la doctora. Hay un mito típico, doctora Adela, que quisiera comentar. ¿Es verdad que la EPOC solo afecta a personas mayores o también puede afectar a personas jóvenes? O sea, esa duda me queda. Lo tenemos ahí en pantalla. Es un mito típico. ¿Solo a mayores? Usualmente la enfermedad está desde los 40 años, pero en realidad lo importante es el factor de riesgo. El factor de riesgo es el tabaco. Últimamente los niños, mucho más jóvenes, están iniciando en el hábito del tabaco. Ya tenemos fumadores de 13 años, incluso 9 años. Nuestro agente mayor comenzó a fumar desde muy temprano. Entonces, eso aumenta la posibilidad de que este EPOC, que si bien es cierto, está en los libros que comienza desde los 40 años, pueda iniciar tal vez mucho antes. O sea, sí se da y eso hay que tomarlo como precaución. Aquí en la universidad, por ejemplo, cuando damos clases, creo que es un nivel de que todo el mundo, como no se permite dentro, pues todo el mundo afuera está con el cigarrillo. Y hablamos también de lo que, al inicio del programa, no el fumador pasivo. Entonces, tal vez no fumamos, pero como estamos en el alrededor de este cigarrillo, pues ya podemos tener el riesgo. Hay otro mito típico que se produce o que se comenta y es sobre el ejercicio. Es cierto que la enfermedad que la persona que tiene EPOC puede hacer ejercicio o no puede hacerlos. Doctora Mireya, ¿qué podríamos comentar? Siempre se recomienda el ejercicio. La actividad física va muy de la mano con la salud respiratoria. Eso es algo a todo nivel y a toda edad. Todo lo va a hacer en base a la capacidad que tenga la persona. Por eso es importante, antes de ir y prepararse para una maratón, como les digo yo, primero es saber cuál es nuestra base, cuál es nuestra salud, el nivel de salud respiratoria que tenemos. Y en base a eso hacer algo programado. Lo mínimo, de hecho, hay una prueba que también se utiliza en estos pacientes que se llama la prueba de marcha de seis minutos. Perdón, que nos sirve para evaluar el estado general del paciente. Porque la EPOC no es solo una enfermedad pulmonar. La EPOC es una enfermedad que afecta a todo el organismo. Es una enfermedad que afecta a la vida de la persona. Por lo tanto, tenemos que saber en qué condiciones estamos con nuestro paciente y de ahí en más programar la actividad física. Siempre el paciente tiene que hacer actividad física. Lo mínimo, caminar. Que es lo que todos hacemos. Pero una caminata que sea solamente para él en esos minutos. Seis minutos, cinco minutos, diez minutos. Eso ya es bastante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.